Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ina y ahí está Am terminando de hacer las últimas cosas Hoy día va a ser un día muy entretenido chicos, por el hecho de que nos vamos a Disney y yo jamás en mi vida he ido a Disney Así que estoy muy muy feliz, cuando chica la verdad es que siempre quise ir Una de las cosas que yo realmente quería hacer era ir a Disney, no tenía ningún otro sueño Con el tiempo como que se me fue pasando esto así y nunca más pensé sobre Disney Nos despertamos hace tiempo, estamos muy atrasados, la casa está la embarrada En toda esta casa nunca la había visto así tan desordenada porque hemos estado corriendo con todo esto de Bitcoin Hemos conocido a harta gente, entonces estamos corriendo para todas partes Pero prometo que hoy voy a limpiar la casa Para no desesperarme estoy vloggeando en verdad porque estoy muy muy ansiosa Estamos muy atrasados ya, me está ahí relajado haciendo algo Así que agarré la cámara porque ya me estoy poniendo ansiosa chicos Pero bueno, hoy día va a ser un día excelente, espero que lo disfruten Partamos con el día Chau chau Bueno y ahora estamos con Adam en el auto Al fin lo hice salir de la casa Y 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 lo hice salir de la casa Estaba conseguiendo algunas cosas finales que necesito Antes de celebrar nuestra celebración de nuestro día En el lugar más feliz en el mundo Estoy finito Y... No No, no, no Yo soy muy paciente, ya lo dije en uno de mis videos Pero Adam realmente se toma el tiempo del mundo No, se demora años, le da lo mismo Y siempre dice, todo va a salir bien En cambio yo tengo que apurar las cosas Si no siempre llegamos tarde y cosas Pero está todo bien Dentro de, está todo bien Parece que soy la única que nunca ha ido a Disney Por lo que estaba hablando Adam en su vlog Estoy muy muy feliz Es porque No sé Es Disney Supongo que es normal que esté emocionada, ¿no? No tengo que ni explicarlo Abraham, ¿vives acá? No ¿Y tú? Alex, mucho gusto, 26 años Soy mexicano Y sigo viviendo en México ¿Estás emocionado, Adam? Estoy emocionado Esto va a ser nuevo para mí, la primera vez Lo sé, estoy emocionado más para ti Para ver esta experiencia la primera vez Muy feliz Da felicidad, ¿no? Sí, como que te pone humor Y llegamos a Disney Acabamos de estacionar el auto Siempre pensé que ya había pasado mi tiempo para venir a Disney Siempre me dije a mí misma Ya no me rejeron mis papás Voy a llegar a mis hijos, tal vez Pero que más pensé que iba a ir a los 19 ¿Qué? Tengo 20 A los 20 años recién a Disney Todo pasando en este lugar Ya me siento como feliz Dicen que este es el lugar más feliz en el mundo No sé si sea verdad Vamos a ver qué pasa ahí adentro Acabamos de entrar Y esto es lo que nos encontramos Allí está Miki rugiándola ¿Qué te dicen? ¿Estás emocionado? ¡Sí! ¡Ay, qué emoción! Todos tienen orejitas A mí me faltan las orejas de Miki Todos, todos tienen orejas Quiero saber cuál es tu estilo de hoy Ah, es una polera Bueno, hoy vine preparado Porque sabía que venía a Disneyland Me puse una polera del pato Donald Bueno, ya estamos entrando Estamos entrando ahora A Piratas del Caribe Y lo que pasa es que Hay mucha, mucha actividad En todas No sé, me parece que pueden ser La otra persona de atrás Pero La verdad es que está todo oscuro Lo bueno es que mi cámara como que No sé si está enfocando Pero se ve bien de noche Así que vamos a ver qué onda ¿Estás emocionado, Stretchy? Sí Sí, mucho ¿Y tú? Muchísimo ¡Ay, qué emoción! Acabamos de salir de Piratas del Caribe Y la verdad es que me encantó Porque parece como si estuvieras adentro de la película La verdad es que todo es muy, muy real Y te sientes adentro Pero yo creo que me falta un poquito más de acción Así que vinimos a algo que parece que nos vamos a mojar un poco más Y va a estar un poquito más extremo Así que veamos ¿Qué tan feliz estás de mojarte? No me parece muy buena idea Pero hay que hacerlo Ya estamos aquí ¿Así de mojado que eres que has? Vamos a acabar desbocados ¡Qué bueno! Hay colas por todas partes No sé si todo el mundo le dice cola Pero creo que le dicen cola al trasero En muchas partes del mundo Pero yo le digo cola a las líneas que hay que esperar Eso le llamo cola Todo esto se llama cola Esto solamente es de 25 minutos Pero hay de una hora De 30 minutos Les recomiendo sacar el pase para ir más rápido Porque creo que hay como un repaso más rápido Nosotros no lo tomamos porque jamás esperamos que iba a ser así Creo que nos equivocamos de pase Este juego es más así como natural Creo que hay como animales De hecho hay un pato Y que creo que es de verdad Sí, es de verdad Es real Parece como si estuviéramos en la jungla Demasiado, demasiado bonito Te meten en estos botes Y te llevan Todos están Disney acá Todos ocupan orejitas de conejo O sea, de Mickey Mochilas así A esto es a lo que me refiero Eso es una mochila Miren ese gorrito de mate Uno de mis peores miedos son los bichos Las mariposas y todo Y acá está lleno O sea, hay unos bichos que son reales Todos esos son reales Y miren el porte Me encuentro con una mariposa así Me da ataque, chicos ¡Ataque! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Aquí Aquí ¿Qué? Aquí recando ¿Aquí qué es? Aquí yo lo quedo ¿Qué están haciendo? ¿Amé a hacer de curtainión? ¿Apuesto que me hayan acá para ir en 2014 o a momento pointe el baño de đó? La bica Y la bica оров La bica Para dotar Mira ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que hay que ser un poquito más joven para disfrutarlo al 100% O sea, está buenísimo, me encanta todo Pero... Sí, creo que necesito como la adrenalina de caer de algo O estar en esas montañas rusa ¿Tiene hambre? Yo soy comida Y nos acabamos de encontrar con Gian No me entrevistas ¿Quieres que te entrevista? A ver, ¿hace cuánto llegaste? Llegué hace 15 minutos Llegué hace 15 minutos Porque había mucho tráfico De Los Ángeles para acá, un tráfico terrible ¿Primera vez que vienes a Disney? No, vengo muy seguido ¿Y por qué no me habías invitado? Porque no te conocía No, acabamos de conocer, es verdad Le ganaste de todo eso Hay dos partes en Disney Está la parte de mayores Y la parte más infantil Ahora acabamos de entrar a esa parte Donde está la bestia, Peter Pan Y que hay juegos más infantiles Pero también queremos probarlo todo Así que estamos acá Adam, voy a probarlo ¿Dónde nos trajiste Gian? A un juego de niños Es de recién nacidos Le va a gustar Te recuerda cuando eres pequeño Y vienes a Disneyland Voy a confiar en ti Vamos a hablarle al vlog Y decirle cuál fue la experiencia Así que está todo en ti Está todo en mí De hecho les puedes grabar adentro Lo van a ver Lo van a disfrutar ¿No vale bien? Ya Vamos a ver si en verdad vale la pena este juego ¿Qué es esto? ¿Dónde nos vinimos a meter? Acabamos de hacer una fila para nada ¿Qué opinan del juego que nos acabamos de subir? ¿Qué te pasa? Eso está cabrón No Si quieres que tengas estos chistes Los gastamos media hora Media hora en la fila Y esto fue lo que pasó Según Adam estamos en una de las mejores roller coasters Que ha estado en su vida No le creo nada ya Porque ya nos hemos subido a muchos juegos Que han dicho que han sido los mejores de su vida Y no sé si sea tanto así Pero bueno vamos a probar esto Se ve un poquito más extremo que las otras cosas Así que le creo esta vez Vamos a creerlo Miren para que se hagan una idea Solamente para un ride Tenemos una hora de espera 60 minutos Ese es el problema chicos No sé si valga realmente la pena venir Si es que van a solamente ir a 4 o 5 juegos Así que si vienen para acá les recomiendo En serio, en serio Invertir un poquito más Porque se pierden mucho tiempo las filas Y comprarse el pase No! 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 Eso fue intenso chicos! Oh mi Dios! Que rico, vamos a comer helado Y tenemos el helado Y ahora está a punto de partir el parade Este desfile que hacen en Disney Muy épico ¿Estás feliz? Estoy en la ropa Voy a ir a la ropa Estoy muy emocionada Ya he visto esto en películas, he visto en todas partes Y nunca la verdad es que lo he experimentado Estoy muy emocionada Hola, mi chico ¿Cuál fue tu experiencia aquí en Disney? ¿Qué te pareció? Muy bonito, ha sido muy feliz ¿Eres un niño feliz? El desfile es brutal Sí, fui a Mickey Y miren a qué me encontré Bueno, es un poco raro Miren la cara, como que superó Después de muchas operaciones Este es Andy Woody Este es Woody Después de muchas operaciones quedó así Este quiero, este quiero yo Adam, ven aquí ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y te ves algo real? Oh my God ¡No! Miren lo que encontramos aquí ¡Arch! Cuando le toca la manito Esta canción es muy bonita Este es el Behind the Scenes De Alex Stretchy Vlogs Así graba con esa cámara Eso lo voy haciendo Suscríbanse Shout out aquí Yo te enseñé lo que era eso ¿O no? ¿Qué onda amiguitos? No, ¿Cómo era? Era un saludo Es un saludo Mandar un saludo Un llamado a tu canal Eso es un shout out ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Que estén teniendo un excelente día Y me encontramos con Jessy Jessy Jessy, te echamos de menos 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 Y tenemos mucha, mucha suerte Porque es la última No sé cómo se llama Ya, son como juegos Último juego Solamente espera cinco minutos Eso no pasa El señor hasta de la entrada Estaba feliz Estaba celebrando Porque eran cinco minutos No se la creía Así que vamos ahora Y veamos ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir sobre este juego? Yo soy comida Sí, vamos ¿Tenemos miedo? ¿Vamos a entrar a la casa del terror? ¿Está esta habitación en realidad estrecha? Y realmente necesito descansar Y eso Espero que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Yo sé últimamente Mis vlogs no han tenido mucho sentido Pero les prometo Que apenas empecemos a viajar No se preocupen Que los vlogs Cada vez se van a ir poniendo Mejores Y bueno Eso Conocí gente increíble Este fin de semana Debo decirlo Me impresionó La calidad de personas Que son los youtubers Son personas creativas Son personas únicas Son personas Con mucho contenido Puedo quedarme harto tiempo Hablando con ellos Y eso me encanta Grande YouTube Así que eso Vamos a terminar el vlog por hoy Me voy a acostar ahora A Amanda por ahí Haciendo cosas Los quiero mucho chicos En serio De no ser por ustedes No estaría acá Muy muy feliz Con todo lo que he logrado Y todo lo que he hecho últimamente Ustedes son mi motivación De cada día Denle like si les gustó Suscríbanse Si todavía no lo han hecho Y nos vemos Pasado mañana En el siguiente video Chao, chao Chao, lísica Otra noche sola en mi cama Las seis de la mañana Y tú ni siquiera me llamas Ni siquiera me llamas Y yo me canse Dile a tus amigos Que se...